Ahora si, espere que esta haciendo la cinemática, vea mi avión y toda la cosa Uy, listo para volar ¿Por qué se me... ¿Qué pasó, huevón? Él le crashó No, es que como que terminó la misión ¡Oh! ¡Allá veo a mi hermano con latas! ¡Venga, le pito! ¿Cómo le echo el bocinazo? ¡Oh! ¡Vean! ¡Y por allá está alerta, amigos! ¡No! Yo no lo veo a alerta Preciso que aquí, parte Yo veo alerta, está a tu lado, hermano No, no, sí, sí, ahí estamos, ahí estamos ¿Alerta está con volar y...? No, 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 no le tengo skin No le tiene skin, no, alerta, veis si ten, no, mano, tenía que volar con viva Reinicié el computador, tranquilo Bueno Estaba formateando Mucho cuento hay que instalar el avión, hola Por mucho cuento instaló el avión Bueno, entonces, vamos a hacer los pasos todos seguiditos No porque yo no sepa, sino porque es bueno que todos vayamos coordinados, obviamente Papi, haga un viaje de Bogotá a México Un viaje de Bogotá a México, de pronto, pronto, pronto A ver cuál es el que cae primero Bueno, ma, eh, ya no veo el avión de mi hermano, seguro está en pausa, ¿cierto? Sí, sí, fijo, está en pausa, yo no lo veo ¿Veo el nombre? Ah, ya, 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 ya Ahí volvió, ahí volvió Bueno, ¿cómo le activo lo de los nombres? Ya me olvido Amigos, ¿cómo activa lo de los nombres? Eh... información... Ta, minimizamos esto Va, fácil, baterías poder estar... vale, vale, vale Bueno, eh... Baterías A ver... Bueno, alimentación externa Aquí tengo un piloto que me está viendo, Alberto ¿Usted no sabía eso? Sí, lo guía Guía a tu vida Sí, sí, el man es guía, guía Eh, bueno, hermano Estamos entonces a su orden Para empezar a hacer todo el protocolo de seguridad El protocolo Ya está iniciando motores No, no, no mudas No mentiras Eh... Se va rápido, ¿no? Primero alimentación externa A ver si acá no llega a ninguna puerta, loco Dios mío Estamos re lejos Alimentación externa Vamos a ver si me prende Listo ¿Cómo? Uy... Batería uno Vamos a ver si me prende Batería dos Listo Entonces ahora torre de control Listo Torre de control Espere Y aquí Ah, aquí Torre de control Sintonizar Ok Ta Le damos Shhh Ya comió papi O le llevo salchipapa Uy Qué rico Tráigame Mándeme para una, pues Servicios en tierra Solicitar Catering ¿Puedo solicitar eso Mientras el avión está prendiendo? ¿O qué? Sí Bueno Lección del pasillo Ponte la majamorra Dígale Cortezas Ground Falex 2001 ¿Puedo conectar el jetway A la aeropuerto? A mí sí me conectan En el pasillo Falex 2001 ¿Puedo conectar el jetway A la aeropuerto? Ok, amigos No, porque nosotros salimos En Pekín Paz Ahora sí Suministrar Servicio de equipaje Cortezas Ground Falex 2001 ¿Puedo conectar el bagage? Muchas gracias Falex 2001 ¿Puedo conectar el bagage? ¿Puedo conectar el bagage? ¿Puedo conectar el bagage? Bueno amigos Es mi primer viaje Completamente Cortezas Ground Falex 2001 ¿Puedo conectar el bagage? Falex 2001 ¿Puedo conectar el bagage? Entierra este desierto A ver ¿Y por qué no me da? Autorización Volver a autorización Ya, ya tengo motores encendidos Estoy listo Preparado para rodar Prisa 05 Solicitar autorización para Y... Ah, ¿qué es? Vale Ya, a mí ya me mandaron Para rodaje, parce Ahora prendo las bombas No, eh, ¿ya prendió la APU? No, nada Interruptor principal de la APU Acárdese Listo Y ahora el otro Y luego el del arranque Arranque APU Arranque APU Y ahora sí la batería Ah, ok Verdad, verdad, verdad Listo Ahí está Eh, comprobar y confirmar Listo Eh, dirigirse Ok Asciende y mantenga hacia 5 mil pies La prequencia sería Ok, perfecto Departura en 127.5 Squawk 7702 Listo Perfecto ¿Ya se puso en verde? Contacto con Tierra En 118.5 Sí, ya pusieron en verde Eh, ahora vaya donde dice Purgado de la APU Y actívelo Purgado de APU Ese Vale Listo Ahora pega con los otros Desactive no Desactive alimentación externa Arriba Listo Y encienda las bombas de combustible Todas se dicen Una Listo Ahora sí Prenda las luces de baliza Eh, ok Prendemos las luces De giro de pista La de baliza La de baliza Ok, ok Ok Rodaje No, esas no Sí, todas Todas las de arriba Todas de esas Sí, te lo Listo Ya está Listo Cinturones Por favor Un prohibido fumar Listo Y ahora sí Espera entonces Yo voy Servicios en tierra Y le digo Que quiten eso Eh, solicitar La desconexión Del pasillo Yo no veo alerta Yo tampoco veo alerta Alerta ¿Qué está pasando? Reportar Alerta, alerta, alerta Bueno, ahora entonces Los motores Eh, acuérdense De darle el interruptor De engine start Abajo El que gira, hermano Ah, ok Modo de motor Modo de motor Se pone del lado derecho Ok, para un lado Listo Y ahora los motores Y ahora prende los dos motores Pan y pan Y ahora entonces Vamos a esperar A que los motores Estabilicen Volver autorización Listo Entonces, mientras eso Puedo Ah, solicito el Dele rodaje Solicitar rodaje Solicitar rodaje Listo Estamos listos Sí, capitán Estamos listos No los escuche Sí, capitán Estamos listos Confirmamos En rodaje Mantenga fuera de pista Ok Entonces Solicito ahorita El El este El pushback Vamos a solicitar pushback Ok Solicitar pushback Y aquí le damos Que me gire para la izquierda Vamos pushback Espérenme un momento Para yo ver Cómo ustedes van a arrancar Listo Alerta Alerta Usted va de primero Alertica Espérenme que ese No me arranca Parse El señor Como que se le quedó La emergencia pegada Pase Bueno No tendrá usted Un novio Un novio Delatan El alternador Ábrale el capó Ábrale el capó Ya ve Eso fue que le da yo el arranque hermano De verdad Eso fue que le echaba De falta estarle el agua El parabrito Sí, sí, sí No le creo Loco Hola, volví Hola, John Aquí hermano Encartado Vamos Dale Pero yo ya arrancí Felicitar Push Pushback A la izquierda Ah, pero Acuérdese Espera 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 Están muy pesados Amigos LL Pushback Ok Si será porque no le che Gasolina Espere, 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 espere Mano Espere, espere Ay, que pasó Ese pushback Me está jalando Pero muy lento Ah, ya sé por qué Y tiene la emergencia Hola Ya sé por qué Ya sé por qué Creo que es por esta Pequeña bobadita Ay, man Ay, qué Mano Recuerde quitarle El interruptor Y ponerlo en normal Y desactiva arriba Lo que dice Interruptor principal De la APU Y el del arranque Y el del purgado Ok, ok Entonces activa Ok, amigos Empezamos a salir Empezamos a salir Ahora sí Dios mío Me disculparán Si en algún momento Me está viendo alguien Que, pues, sepa De aviación De aviaciones Toda la cosa Ala, ala A la izquierda A la izquierda Por favor A la izquierda A la izquierda A la izquierda A la izquierda Listo, mano ¿Y cómo le pido Al man que me suelte? Ah, ya, 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 ya Fin Fin No, 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 por ahí Bueno Debe por ahí Entonces que le desactive ¿Qué? El arranque APU Interruptor Interruptor del arranque Del APU Y el del purgado Desactíbelo Los dos Purgado APU Y el interruptor principal Del APU Sí Ajá Sí, esos dos ¿Y ya puso el modo De motor en normal? Nada Póngalo Ya Aparte que simplemente Giralo ¿Listo? Listo Ya puede rodar Hacia la pista De alerta No, se me pegó La emergencia Parce Pare ahí donde alerta Y saque los cables Y le da energía Vale, vamos entonces Hasta la R Para rodar ¿Qué le pasará a esto? Parse No me van a arrancar O la No, es que alerta ¿Va a los cables o qué? Parse Saquen los cables Y deme corriente Parse Que me invahine acá Vamos a querer llorar El barrio Se va a morir Frenen ver Qué mala suerte Que tengo Bueno amigos Salimos Salimos nosotros Primer vuelo Prácticamente O sea Pilotando un avión Prácticamente yo solo Eh Pero me lo están diciendo todo O sea Estoy haciendo las Las de Ay Juepucha 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 A ver María A ver Yo se me voy a ir Juepucha Que es que esto Si no Si no montó el catre En el equipaje No me van a arrancar Ah Yo no veo alerta Pag No, no Ya estoy volviendo El acero Ah Ok Qué mal No Bueno Tengo autorización Para despegar Espere 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 Que yo quiero ver eso Aquí voy rodando Hágase atrás mío Ahí voy Allá que voy el avión De alerta varado Se cierra el aeropuerto Por culpa de un avión Que no De verdad Bueno amigos Aquí vamos Aquí vamos ¿Cuántos pies le dijo Que arrancara? A 5000 pies Fale Si tienes control de Xbox Le subes velocidad Con A y para disminuir Velocidad Con B Listo Perfecto ¿Cómo es que le meto Los frenos de emergencia Así De tajo hermano Con Y y A Con Con A y B Las un día Las dos A la vez Ok Solo una vez Ok Alertica Papi No se entierra No 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 Pero hay un montón de equipaje Parce Que es que si No me deja arrancar Sin equipaje No lo deja arrancar Sin equipaje No Si no Hágale relajado Que yo eché todo en el mío Yo eché todo en el mío Si Dele 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 Con la bendición de Jesucristo Vamos a llegar A Santa Marta Pero al mar Si señor No 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 Ay hombre Mar es mar O sea no se ha desagradecido Si 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 Me ha aterrizado uno Si lo están viendo Aquí hay mucha gente Mira me da no Como así Como así que aterrizó uno No 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 vi No vi No vi No vi Si aterrizó un aire A ver ya montó a catering Vamos pues catering Mi amorecito Voy muy empalado Voy bien empalado Y la le pega a mi avión Mano y como Pero como freno Pues con X Mírenlo 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 No No se frenar No se frenar Mírenlo El poderoso 320 Pero lo más extraño es que ahora me veían bien Bueno amigos, ahora sí Llegó la hora de la verdad Vamos a ver al primer piloto De despegar hermano No, 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 relajo, relajo Por favor, acabándolas en la mano, tripulación En tripulación Listo, frene ahí Freno de mano Acuérdese de pedir la autorización para despegar Sí ¿Listo? Usted me dice Espere, 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 yo pido la autorización Tran Solicitar, uy no, venga, ¿cómo así? Y aquí, ¿cómo es? Volver a la autorización Eh, sintonizar Con torre de control Ajá Autorización Para despegar Ah, ok, listo, ahí estamos Solicitando Ok, espere, espere, espere Que me la de Y ahí arranca usted Eh, recuerde Flat 1 Flat 1 Flat 1 Flat 1 Oiga amigos, ¿por qué no se me ven? Ok, confirmado Miedo me da, ¿no? ¿Por qué no se me ven? ¿Por qué no se me ven? ¿Las tengo? No las tengo No tienes la de giro en pista No tienes la de giro en pista Y las de Las de abajo La de giro de pista Y las de rodada Y las de abajo Exacto Ahí ya las tengo Y tiene una Tiene una apagada De aterrizar ¿Listo? Me confirma Recen los que sepan Listo ¿Listo? Nos fuimos Bueno Métale potencia máximo Flaps Y se fue Se fue El primer piloto Papá Le mete la chocleta Y ok Arranca Ok amigos Ahora sí 29 Va este pecho Hasta la pista V1 Rotate Ok Se fue Fabián Y aquí voy yo Amigos Flap Stop Pues madre Vida Me enseñaba A dar vueltas Mula Llave Uy no Amigos Bueno Alertica Le digo Alertica Porque el avión Suyo Chiquito Chiquito Lo tengo Chiquito Que vaina Ya Fabián Llegó a Santa Marta Parse Mira tú Listo Aquí estoy yo Bajo toda la potencia Tran Y ahora sí Flaps Flaps 1 2 Y amigos Recen Lo que sepan Alerta Me fui Me fui Me fui Alerta Me fui Alertica Ok 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 Amigos Ok 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 Aquí voy Aquí voy Aquí voy Aquí voy De aquí lo estoy viendo De aquí lo estoy viendo Mira Verraco No veo A la velocidad Voy A los 140 ya es justo innecesario Si ya Dele Levanta nariz Eso Si esta vaina ya empezó a decir Oversmith Guarden Es que es que bajo mucho los flaps Active piloto Y suba los flaps Y espere yo pongo esto Entonces en A Es que va En A En CL No las palancas Si en CL En CL Ok La subo hasta No pero no las subas Y subalas con Arranco yo Nos fuimos Súbalas con control Uy espere Dele escape Dele escape Ya 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 Estaba moviendo Uy yo no configure los pies de alturas Ah ya 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 esta Ya esta Dios mio Uy juepucha Bueno alerta Se vino alerta Alerta Se vino alerta Dale 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 alertica Vale Confirme 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 Ok Justo Entonces vamos a volar A 5000 pies de altura Ya lo primero pasó No suba las llantas Manu Voy aquí colgado Listo amigos Ahora si Nos fuimos Para la costa Alerta lleva Puros polizones Apagamos por acá ¿Llevo que? Polizones Ahí en las llantas Es polizones Parse Pues infiltrados Ah ya 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 Pero hábleme en antioqueño No en catatumbe Es que es un puto mayés Bueno Usted cuando va a aprender A decir caquetá No catatumbo De verdad Que pena Que pena Que pena Es que me confundo Parse Listo Luces de las alas Las dejo No apague solo Las de abajo Si si Ya apague todo Ya apague todo Listo Alerta Nos fuimos 5000 pies de altura Como va por aquí Manu Esta vaina Porque está dejando de sonar Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ok amigos ¿Cuál era el de? Era este Para ver la ruta Ok Acá es donde podemos apreciar la ruta Uy amigos Casi que no Bueno En realidad Lo más complicado Que siempre me queda Como tal Es aterrizar Me gusta Ahí está Y aquí le damos ¿Tu cámara me ve? Ey 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 Espera Espera hermano Espera Que esto se me mueve Ahí está Si lo veo Pero muy adelante O sea veo su nombre Veo su nombre Pero ya A mi ya me dijo Que contacte con aproximación ¿Ya tan rápido? Es que el vuelo es cortico Ok Y ahí viene alerta Alerta Pero usted ¿A cuántos pies viene? ¿A cuánto le dijeron que volara? Espera que se me estoy pasando Me estoy pasando Lo pusieron a volar a mil pies Para que no se le ahogue la gente No Alerta va volando Ya va para 7 mil pies A ver A ver Uy Si viene voladísimo Y llega uno a la astrolfera Parce Hermano Y lo peor es que va enbalado O sea Va súper rápido Hermano Alerta que le pasó a su movimiento Ya 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 voy bajando Tranquilo Tranquilo Va con gente parada Va con gente parada Va con gente parada Ah sí Ok Sintonizar Yo todavía no sintonizo ¿Verdad? Ya 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 Uy alerta Mano Me pasó Alerta ¿Cuál? ¿Qué pasó? Una 320 Pero huele a 340 Parce Dios mío Parce Yo voy a 200 A 207 Subale Subale Esa vaina Ah no Usted alerta Va muy embalado Pues Parce Usted que inventa La vida Va a alcanzar A mi hermano Va 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 a subirle Subale 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 Que algo no va a morir Hágale Eso me dijeron A mi en Guatapey Casi me muero abogado Eso me dijeron En Guatapey Se varó Las motos Si Son con Barranquilla Si te lo hizo ya Aproximación Ok Si Confirme Vale 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 Listo Le metí toda la potencia Parce Voy a reventar los motores Ya Ahí voy bien Loco Vea Prenda las estacionarias No sé qué va a estar Ah Vamos a aterrizar No Si Lo vamos a subir Con cuidado Lo mejor de todo Es verlo a aterrizar Parce Están en plan ¿Por qué vamos a entrar Primero nosotros? No No Solicitar Vector Uy Pepucha Vea No 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 Quieto ahí Hasta que Ya llegamos Ya llegamos ¿No? Si ya llegamos Uy Están metiendo unas carribeñolas por acá Va a parar Mantenga rumbo Ok Confirmar Dios mío Alguien quiere una butifarra Uy si Que rico Nos vamos muy lejos No hubiera hecho eso De la potencia No Pero ya voy bien Ya voy bien otra vez Ya voy bien Este aeropuerto no tiene ILS No Toca manual Mira toca manualito Ahí Ahí voy bien Ahí voy bien Pero ahora si voy bien Cierto amigos John Y va super Vamos a aterrizar amigos Bueno para aterrizar entonces Me mantengo a 140 nudos Más o menos ¿Verdad? No 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 amigos Estamos a 5000 pies Estamos bajitos Y aquí la caída no duele Relajados Parce solo alerta Alcanzó a mi hermano ¿No va a pasar? Lo alcanzó Lo alcanzó Yo también estoy girando Estoy girando Estoy girando Espera que veo un poquito más Mayday 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 Literal Acomodo el motor normal Ahí está amigos Está en CL Estoy volando ahí Ahí voy bien Ahí voy bien 140 nudos O sea Entonces ahorita va a empezar A disminuir Ok Acá vamos a empezar A voltear Yo también ya voy a empezar A voltear Bueno más adelante Solo que aquí lo veo Demasiado cerca Pues parce Que me choco Con Fabián Weo Ahí empezamos a girar Uy venimos muy cerquita O muy cerquita se le quedó un pasajero Amigos ustedes disculparán de verdad Yo sé Soy un novato y estamos aprendiendo Ahí vamos Ahí vamos Aquí vamos Bueno muchachos Va a empezar a descender Uy espere La torre de control me habló 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 Vale Se está El piezo a descender Descende y mantenga 4000 feet Camerón 118 Deceimal 7 Felix 2001 ¿Qué es el piezo a descender? ¿Qué es el piezo a descender? Vida berraca 4000 feet Pa pa Listo Fuimos para abajo ¿Qué es el piezo a descender? ¿Por qué me aparece esto? ¿Por qué me aparece las señales rojas? Sí Es que porque tiene activadas las guías hermano Pero tranquilo No pasa nada ¿Cómo lo quito? ¿Quieres el piezo a descender? Tranquilo 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 Donde dice asistente de vuelo Le quita ahí donde dice guías de rodaje No Asistente de vuelo ¿Dónde? Ahí asistente de vuelo Donde dice guías Para rodaje y aterrizaje No, no lo veo No lo veo No veo lo asistente de vuelo Arriba en el menú En el menú Donde está la cámara Y el de la torre de control En el centro Eh, ¿Dónde? Guía Arriba en la parte superior Asistente de vuelo El que está al lado de pausa Ah, sí, ya, ya, ya ¿Cuál, cuál, cuál? Las guías Las guías ¿Qué dice guía? Quítale Guías de... ¿Por qué me está diciendo Oversmith? Esperen Creo que es porque Vamos a mucha velocidad Baje la velocidad Cierre eso Cierre eso Cierre eso Cierre eso Cierre eso No, los frenos Le aumentan la velocidad No, ¿Cómo le aumentar? ¿Sería? Sí, sí, sí Los frenos sirven para descender Tranquilo, tranquilo ¿Alguien sabe por qué carajo Esto me está diciendo Oversmith? Va muy rápido Debería el tiempo Voy muy, muy rápido No, me voy a estrellar Tren afuera Bueno Creo que ganamos la predicción Bueno, yo no estoy tan seguro todavía Pero bueno No, no se ha ganado No se ha ganado Vaina, ¿Por qué me sigue diciendo? Tranquilo, no se estresen No se estresen No se estresen Con la aerobinámico Aero aerobinámico Paz Uy, saca el tren Mano Bueno, pues de todas maneras Algo es algo Desactive el piloto automático Y desactive el controlador El que está bajito Del freno automático ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Va a conocer el mar Bien conocido Qué belleza Mano Mano Mano, lo alcancé Yo creo que por ahora Me estaba diciendo Oversmith Desactive el piloto automático Y velocidad Velocidad automática Ok, ok, ok Vale, vale Desactivo eso Uy, pero esto Espera, espera Que esto aceleró a tope Uy, llegó Uy, veo a Lo veo ser recerquita Sí, sí, sí Es que venía volado Así va, vaya fan Vaya fan, vaya fan Mano, mano ¿Cómo freno? No, voy a 170 nudos Dios mío, Virgen Santísima Virgen Santa Y no vengo bien para la pista No vengo bien para la pista No vengo bien para la pista No, 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 no Aterrizamos, 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 aterrizamos Aterrizamos, 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 a Aterrice bien, aterrice bien, solo que el Oversmith me estaba estresando, bueno, ahí viene alerta en su avioncito de papel No, que no trae 20 al lado Vamos a puertas, vamos a puertas Ok, ok Ítem de la pista, hola Ítem de la pista Ítem de la pista, hola Bueno, ¿a dónde vamos ahora? Otro viaje así cortico pero sabroso Río Negro, Medellín Río Negro, Medellín No, ya lo hicimos Ok Singapur, Nueva York Mano, el modo de motor nunca lo puse en el modo normal ¿En serio? Antes le aterrizó ese avión Yo no lo puedo ni cambiar Los flas tampoco los bajen No, por Oscar, aquí está el empalón Oh, sí, 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 flap es bajón Donde no los bajen, no aterrizan Ojo, me lo llevo, ojo, me lo llevo Se vino alerta Todos embalados con los que han hallado Hombre Aquí vamos Se estrelló con su hermano, cuenta, no amigos, pero él fue porque venía pendiente de mí No, sí, yo aterrizé retorcido Veo alerta, veo alerta que en el avioncito chiquitico Es un avión amarillo Ahí le pasé por encima Con permisito Ok, amigos, esto sí ya obviamente es muy realista, ¿no? Meterle toda la potencia Es como para llegar rápido Pero rápido, ¿no? Para eso usted es una tracker, hola Alerta En pleno lleno grande Adelantando en curva No le acuerde, no le acuerde Me acuerde, hermano Qué pena, qué pena Me acuerde que yo nunca te había visto la muerte tan cerca como ese día Vi a San Pedro ahí de una, ¿no? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Cucho, dónde lo meto! ¡Déle ahí, déle ahí! ¡Sígalo, sígalo al fondo! ¡Métalo de reversa! ¡Al fondo! ¡Déle, déle! Aquí lo voy a meter en esta puerta ¡Oh, mano, me lo lamo! ¡Oh, que el motor lo lambe! ¡Oh, que el motor lo lambe, socio! Aquí le daña la cola Ok, ok Listo, amigos Ahí estamos Listo, terminé Se entrega a ninguno Ninguno, ninguno se estrelló Ninguno se estrelló, amigos El avioncito de alerta Amigos, habían confiado Listo Y los que confiaron ¿Entonces qué? Los que no confiaron ¿Apago los motores y breve o qué? Sí, quite esa Esa ventana de asistente de vuelo Para que no sea No le llene de De basura la interfaz Ok, amigos Hasta aquí El video Sí, bueno El video del día de hoy El vuelo del día de hoy Sin más decir Nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!